de un mandamiento que existía de allanamiento expedido por el doctor Zavala juez cuarto de instrucción de la capital producto de esta primera operación policial se procede al arresto de Ángel Suárez Moreno alias Yayo de 53 años minutos después se realiza un segundo operativo donde se interviene al allanamiento de un domicilio donde se procede al arresto de Juan Diego Suárez Baca alias Diego de 22 años y Noé Ibañez Suárez alias Choco de 23 años quienes se encontraban también en posesión de un arma de fuego, pistola calibre 9 unictos marca Glock y una motocicleta deportiva presumiblemente partícipes dentro de este caso de asesinato conforme establece y refiere nuestro ministro de gobierno serán las autoridades jurisdiccionales quienes van a establecer aquellos extremos sin embargo por medio de la aprehensión de estos se habría establecido el presente caso